Hola, soy Hanna, y quiero compartir contigo mi experiencia como estudiante extranjera en el Instituto Politécnico Nacional. Cada clase y cada proyecto es una demostración de mi pasión y dedicación por la tecnología y la innovación. Me esfuerzo por comprender y aplicar nuevas metodologías y herramientas en el desarrollo de software y sistemas. Cada día es una oportunidad para superar mis límites, aprender nuevas tecnologías y desarrollar soluciones innovadoras. La interacción con mis compañeros y profesores es clave. Trabajo en equipo y aprendo de la diversidad de ideas y experiencias que todos aportan. Juntos, alcanzamos nuestras metas y superamos fronteras. Estoy preparada para servir a México y al mundo. Yo soy orgullosa mente politécnico.